En realidad, este video lo hice para ser un testimonio de mi ayuno de 40 días. Mi ayuno de 40 días ha sido maravilloso. Estoy muy, muy, muy agradecida con Dios que, por obra del Espíritu Santo, es un misterio, es una gracia. Jesús ayunó en mí 40 días. Es algo increíble. Por favor, yo tenía que hacer este video porque de verdad, de verdad, quiero que se animen. Los cambios en tu vida van a ser brutales porque imagínate, si con un día de ayuno tienes cambios impactantes, imagínate con 40. O sea, el antes y el después. Es el antes y el después en mi vida. Yo cambié completamente. Mi familia, todo a tu alrededor es otra cosa. De verdad, se los recomiendo. Yo seguía al padre Claudio de Misión Rúa y los testimonios están ahí en YouTube. Siempre están ahí los testimonios. Siempre están los testimonios de los testimonios de 40 días. Yo lo seguía y me seguían los testimonios de 40 días. Yo dije, son unos intensos, son unos fanáticos. Yo nunca voy a hacer mi ayuno de 40 días. De veras eso decía porque dije, están locos. ¿Cómo? 40 días, a pan y agua. Qué intensos. Y todavía un sacerdote dijo que hizo entre sus 40 días, dentro de sus 40 días hizo tres de ayuno de San Pablo, de ayuno seco. Entonces, pues todavía más intensos. Dije, no, 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 yo eso no puedo, no puedo, no puedo. Además, tengo 60 años y ya soy muy grande. Y de repente te llega el testimonio de una señora de 75 años que hizo su ayuno. Y dices, híjole. Luego, tengo muy mala digestión. Y luego tienes otro testimonio de una persona que gracias al ayuno tiene una excelente digestión. Y dije, bueno, pues, o sea, realmente. Y yo también decía de la fuerza. Dije, 40 días sin hacer ejercicio, porque yo soy adicta al ejercicio, me encanta, yo hago tres horas de ejercicio diario. Dije, no, 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 por favor. O sea, a mí me encanta el ejercicio. Entonces dije, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Hasta que, pues, gracias a una reunión familiar donde estamos mis hermanas, somos cinco hermanas, dos devotas católicas, dos de misa diaria y de rosario diario, lo que cabe. Entonces, estamos y algo, pues, ya sabes, cómo empiezan a pelearse y a discutir. Y una de mis sobrinas haciendo cosas que no son de Dios. Tiene un nobecito que no me cae, no nos cae y no es de Dios. Entonces, esos, luego, Dios manda esas parejas mixtas, ¿no? Una del diablo y otra de Dios para que le des durísimo a la oración, ¿no? Entonces, ahí estuvimos. Ahí, él fue mi motor, realmente, mi sobrina. Dije, cuando yo vi todo eso, dije, no, no es suficiente. No es suficiente, yo tengo que hacer algo radical, que nos cambie. Y entonces me animé al ayuno de los 40 días. Fue algo precioso, impactante, que por eso quise hacer este video, para que ustedes se animen y hagan el video. Que digan, hagan el ayuno. De verdad, de verdad, de verdad. Cosas que no has logrado, lo vas a lograr con el ayuno. Ahí está la Biblia. Cuando yo empiezo, hago como una lista enorme de todo lo que quiero lograr. Porque dije, bueno, si con un día de ayuno puedes lograr mil cosas, imagínate 40. Entonces, hice una lista enorme. Pero ya, ya haciendo, ya haciendo el ayuno, yo dije, bueno, siete días para mí, para mi conversión y para que yo sea una mejor persona. Y después, ya me voy con días de estar en ayuno, más o menos. Me habla una amiga y me dice, tengo muchos problemas, necesito que vengas aquí a Estados Unidos, porque mi hijo ya va a salir de la cárcel. Bueno, es una familia un poco complicada, tiene muchos problemas. Ella tiene tres hijos. Se muere uno de los niños en un accidente. Y los otros dos quedan muy mal, sobre todo uno. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Problemas de drogas, de cárcel. Empieza una tragedia de vida, después de la tragedia. Y, bueno, pues, yo me niego totalmente a ir por el niño que va a salir de la cárcel, porque dije, bueno, me van a pedir mi pasaporte, van a saber quién soy, qué horror. Y, bueno, pues, al final cedo para ir. Me fui en ayuno a Estados Unidos y fue algo increíble, padrísimo. Realmente fue una experiencia muy, muy, muy dura, muy dura. Este, pero, bueno, pues, qué bueno que lo hice, ¿no? Porque en el niño no tenía con quién. Sí tenía quién fuera por él, pero, bueno, fui la elegida, ¿no? Porque, pues, yo estuve, desde que lo metieron a la cárcel la última vez, hace tres años y medio, pues, a mí me dijo, y dije, no, yo tengo que estar en oración. Y siempre estuve en oración por él. Realmente por mi amiga no, que es una amiga como un poco lejana. Por ella no, pero por el niño siempre estuve en oración. Y, bueno, pues, gracias a que mi amiga tiene muchas amigas católicas que oraron por su hijo. Y gracias a que el niño es un niño muy bueno y muy lindo, todo salió bien. Todo, todo salió bien. Yo pasé por él, me lo llevé a otra ciudad y el trayecto era de tres horas y media. Esa era la razón por la cual yo tenía que ir. Porque mi amiga no se lleva con su hijo, entonces iba a ser una catástrofe. Y muy bonito porque, bueno, el niño se transformó. La cárcel a veces te hunde, pero a veces te saca adelante y a él lo sacó adelante. Increíble, todo, la verdad, muy, muy bien. Me dice, yo no vuelvo a tocar una droga, yo no vuelvo a nada de lo que hacía en el pasado. Mi vida va a ser diferente. Le digo, ay, qué bueno, mi hijito. Voy a vivir un año con mi mamá. Lo malo es que no nos llevamos. Yo dije, bueno, pues, poco a poco, poco a poco. Ya llegamos a su casa y yo, sorpresa, ¿no? Me doy cuenta de que, pues, que la mamá también tenía problemas muchos, muchísimísimos, ¿no? Yo nunca vi a mi amiga porque ella estaba en México. Y, bueno, yo me voy y gracias, de verdad, estuve mucho en oración y ayuno por ellos. Y, bueno, el niño, gracias a Dios, decide salirse de la casa. Yo nunca le dije que se tenía que salir porque si la mamá estaba vendiendo marihuana, bueno, pues, entonces iba a acabar con el numerito y lo iban a regresar otra vez a la cárcel. Entonces, bueno, él solito decide irse a vivir con una persona muy positiva. Y, bueno, pues, ya, gracias a Dios. Y, bueno, pues, aquí el meollo del asunto es yo jamás, ¿sí? Porque soy muy egoísta. El ser soltera, pues, te hace un poco egoísta o mucho. Yo jamás hubiera hecho ayuno por alguien, ¿sí? Ese es uno de los frutos de mi ayuno. Que yo me volqué a una familia que, pues, que ni conozco. Yo al niño ni lo conocía, lo vi a los ocho años y ya tenía veintiuno y totalmente diferente. Yo ni sé quiénes son ni nada. Entonces, ese es uno de los testimonios que tú te vuelcas por otras personas, ¿sí? Estás haciendo oración por otras personas que no tienen nada que ver contigo. Yo lo iba a hacer por mi sobrina y me olvidé totalmente de ella. Entonces, este, pero es importante todo para ellos, nada por mí, ¿sí? Y al mismo tiempo Dios, pues, te lo regresa a ti, ¿no? Porque Dios no se queda con nada. Entonces, ese fue, ese es el primer testimonio de algo positivo, realmente muy positivo que me deja el ayuno. Además, me dio mucha fuerza, mucha fuerza. Hablando de físicamente, porque yo soy muy deportista y nunca dejé el ejercicio. Nunca, 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 nunca. Todo el tiempo seguía yo mis tres horas de ejercicio. Tomas demasiada agua, eso sí. Tomas mucha agua, pero a pan y agua puedes hacer muchísimo el ejercicio, porque es Jesús que ayuna en ti, o sea, es Jesús que ayuna en ti. Entonces, está padrísimo porque, pues, realmente no lo haces tú. Todo lo haces en la divina voluntad. Es Jesús que trapea en mí. Es Jesús que lava los trastes en mí. Es Jesús que lava los baños. En fin, ¿sí me explico? Como que es Jesús que lo hace en ti. Entonces, tú cambias impactantemente. Otra cosa que yo padecía horrores es de insomnio. Yo tenía cinco años, cinco años con insomnio. No dormía bien. Hombre, ahorita, después de mis cuarenta días, maravilloso. Después de los cuarenta días todavía pasó como un mes, ¿eh? Para que yo durmiera bien. Pero ya duermo perfecto, perfecto. ¿Sí? Como bebé. Entonces, el insomnio se me quitó. Excelente digestión. Siempre la fuerza, mucha fuerza. Me volví mucho, mucho más caritativa. Mucho más misericordiosa, sobre todo con esta familia y con otras, ¿no? Que ya se me han atravesado. De todas maneras, este testimonio de esta familia lo voy a dejar para otro video. Porque estoy trabajando con ellos. Pero ya estoy viendo frutos. Algo maravilloso. Cosas maravillosas están sucediendo. El papá lo nega a este niño y ya, ya. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso para otro video. Lo dejo. Ahora, otro testimonio de mis cuarenta días de ayuno fue... Yo a los 16, yo hace 16 años, yo era de la nueva era. Yo estuve 10 años en la nueva era. O sea, una bruja, cualquiera. Entonces, este, hijo pobre de mí. Pero bueno, cuando no tienes un ejemplo de alguien en tu casa que va a misa y que hace el rosario, pues esos son los riesgos, esos son los riesgos que corre una madre que no ora. Y que su hija, pues yo era la del Feng Shui y la de las sanaciones con las manos, del reiki, la yoga, la amada. Tuve que tener, bueno, mil sanaciones para quitarme los espíritus de la yoga. En fin, yo era de ese bando. Entonces, hace 16 años me casé con Cristo. Y siempre me he sentido que me casé con Cristo. Ahí yo siempre quería casarme con una persona normal. Pero cuando ya me vuelvo católica digo, no, pues mejor me caso con Cristo y realmente es más padre. Entonces, yo me casé con Cristo y con el ayuno de 40 días te das cuenta que apenas te vas a casar con Cristo. Es un, ahora sí es un matrimonio más, 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 más intenso, más padre. No te puedo explicar. Es algo que tienes que vivir. Por eso es, es, los testimonios son importantísimos. Que hagan sus testimonios porque está fabuloso. Yo me casé con Cristo, es un, lo tienes que vivir. Porque de verdad algo, es algo muy bonito. Yo siempre he padecido de amargura, de ira, de enojo. Sí, pues así, así, así era. Y poco a poco, sí, después de que me convierto al catolicismo hace 16 años, la ira baja, bueno, drásticamente. Pero siempre hay ese como, ese demonio que te ataca y que sigues, ¿sí? O sea, sigues ahí con, con el demonio. Y después del ayuno de 40 días, créeme, créeme que Dios te apacigua. Pero así, me apaciguó de una manera impactante, impactante, muy prudente, muy paciente. ¿Sí? Ya no soy la misma, gracias a Dios. ¿Sí? Cosas que yo no voy a, el nivel de tolerancia sube, o sea, eres súper tolerante. Eso está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Porque es Jesús que ayuna en ti, es Jesús que hace todo en ti, ¿sí? Todo lo haces en la divina voluntad. Está muy, muy bonito. Entonces, bueno, pues ese sería, hay testimonios chiquitos, cosas sin importancia, como por ejemplo, no sé, ¿qué te puedo decir? Ahora, siempre que voy a la iglesia, pues iba con lo primero que, me encontraba en la mañana, ¿no? Y ahora que voy a la iglesia, desde que terminé mis 40 días, no me voy con lo primero que encuentro. Siempre voy de vestido, un poco largo, abajo de las rodillas, y con un respeto muy grande hacia la Eucaristía. Si yo voy a recibir la comunión, si voy a recibir a Cristo, pues me hinco y saco la lengua, y lo recibo con la boca. ¿Sí me explico? Eso, bueno, eso siempre lo hacía, pero como, y con una mantilla en la cabeza. Siempre lo hacía, pero como ahora lo hago, mucho mejor. Otro cambio también tuve, que tuve muy buena mano, le hablaba a amigas y se aventaban en el, cuando todas éramos católicas, ¿no? Vivo en este ambiente, le hablaba a mis amigas, oye, haz tu ayuno de 40 días, mira, pasa esto. Y yo, no, sí, y tenía buena mano porque varias hicieron el ayuno de 40 días porque yo las animaba. Entonces, este, es importante, al final del ayuno, al final del ayuno, yo vuelvo a ir a otra reunión familiar y veo a mi hermana, a mi sobrina, peor que nunca, mi sobrina, es que esto está incontrolable, ya, ya, ahora sí ya no me llevo con mi mamá, todo está pésimo, todo está mal. Y yo dije, no, no puede ser, no puede ser. Yo sanando a otra familia y mi pobre sobrina, mal. Y entonces me voy a dormir a su casa ese día y en la mañana sí se me ocurre decirte, vente, vente al viaje de Mayugori. Y me dice, sí, 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 vente, ¿quieres? Sí, ah, órale. Y entonces ya, nos vamos a Mayugori con unos cambios maravillosos, por favor, por favor, por favor, háganlo. Si tú tienes una hija que anda ahí cojeando, con la religión, llego a la Mayugori. Voy a llorar, pero son unos cambios maravillosos, maravillosos, la llego a Mayugori. Y mi sobrina está muy bien, ahorita ella me está ayudando ahorita a hacer el itinerario de mi próximo viaje, que salimos el 10, perdón que aproveché para el anuncio, pero bueno, pues de una vez aprovechamos y salimos el 10 de julio, del 10 al 22 de julio, de este año 2021, para que quien pueda, pues se apunte, se apunte, por favor, escríbanme, escríbanme. Así uno rápido, lomeliluisa.gmail.com Ahora, o escríbanme aquí abajo. El ayuno, todavía te digo del ayuno, el ayuno lo puedes hacer a lo que tú quieras, ¿me entiendes? Tú, o sea, si tú dices que yo no puedo comer pan y agua porque padezco de esta enfermedad, o ya soy muy grande, que no es pretexto, o lo que quieras, que tú dices que yo no puedo, bueno, pues 40 días, deja el cigarro, esos 40 días, o 40 días, o deja de decir groserías, ¿sí? No sé, igual tienes una ira, o nada más, nada más hazlo, ¿sí? Para empezar, hazlo miércoles y viernes, así como pide la Virgen en Medjugorje. Hazlo miércoles y viernes. Ese miércoles, que si eres muy floja, pues ese día vas a ser más activita. Si tienes ira, pues ese día vas a ser muy amable y tolerante. Si dices groserías, ese día no vas a decir groserías. Si eres soberbia, pues ese día vas a ser lo contrario. Y así, trabaja en tu humildad. Sería una buena manera de comenzar el ayuno, ¿sí? El ayuno lo puedes hacer a pan y agua, ese es el ideal, el ideal el que está mandando la Virgen. Pero, si no se puede, ya tú te las ingeniarás, ¿no? Puede ser, a pan, este, pues lo puedes hacer con lo que tú quieras, este, un sacrificio, un sacrificio, aguantar a esta persona, lo voy a aguantar todo el miércoles y todo el viernes. Entonces, ya es algo que le vas a entregar a Dios. Y cuando estés aguantando eso que no te gusta, es Jesús que aguanta esto. o igual eres lo contrario que yo, no te gusta hacer ejercicio, bueno, pues me voy a salir a caminar una hora y ese es mi sacrificio, ¿no? tú, tú échale ganas, tú haz, haz el ayuno de 40 días, de verdad te lo recomiendo, métete a los testimonios, hay unos testimonios maravillosos, hay una chica, a mí me impresionó una chica que vivía con su novio, pero su novio no quería tener hijos, no quería casarse, estaban en unión libre y ella empieza con su ayuno de 40 días y está padrísimo ese testimonio porque dice, dice que empezaron, empezó a hacer el ayuno y que como a la semana de su ayuno, su esposo le dice, su novio le dice, ay, ya nos deberíamos de casar y así a las tres semanas, ay, deberíamos de tener un hijo y ya cuando terminaron el ayuno, los hijos que Dios nos manda, o sea, se alinea, todo se alinea, de verdad, de verdad, este testimonio está bien bonito, hay testimonios hermosos de sacerdotes, en fin, hay testimonios del insomnio, también hay testimonios, en fin, realmente te recomiendo que hagas el ayuno, muchísimos, muchísimos frutos vas a tener, es la conexión, es la conexión con Dios, de verdad, de verdad, muchos frutos, te va a dar una libertad, de corazón, de mente, ajá, te vas a liberar mucho, de ciertos apegos terrenales, de caprichos, de gustitos, de esa vanidad, que no sirve para nada, te va, te va a encaminar, a darte mucha paz, te va a fortalecer, te va a dar estabilidad, mucho autocontrol, el autocontrol, es un fruto del Espíritu Santo, el chiste es que tú, vas a reconocer tu debilidad, y tu dependencia en Dios, eso es muy importante, te va a edificar la vida interior, y te va a eliminar, los excesos, que te están alejando de Dios, como que va a dejar más espacio para Dios, y siempre va a ser positivo, entonces, bueno, pues yo realmente, te vas a liberar, los que son muy materialistas, se van a liberar del materialismo, entonces, pues realmente yo sí, sí les recomiendo, que háganle el ayuno, anímense, anímense, fíjate, para, perdón, ya tengo que, era de 20 minutos, pero ya me estoy pasando, te voy a decir, yo siempre echo ayunos, tengo 16 años haciendo ayunos, pero luego te vuelves floja, y te acostumbras, y dejas de hacer ayuno, y luego me volví floja, y empecé, el martes, comía, dejaba de comer, hasta el miércoles, volví a comer, entonces ahí están 24 horas de ayuno, puedes hacer eso, pero es un poquito, ser un poco floja, ¿no? Pero, puede ser así, martes, de martes a miércoles, y de jueves a viernes, es una manera de hacerlos, yo te lo recomiendo, puede empezar así, no te da hambre, de todas maneras, no te va a dar hambre, yo me compré, no sabes, te quedé chocolates, y quedé comida deliciosa, cuando estaba en ayuno, no, obviamente no la toqué, pero dije, me lo voy a comer, y no, 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 al final, al final del ayuno, no quieres que termine el ayuno, no te puedo explicar, porque sientes que se va a ir Dios, y se va a ir Jesús de ti, porque es Jesús que habita en mí, porque es un misterio, es una super gracia, ¿no? Es un misterio, ¿cómo puede ser que la gente, pero todo te lo, todo, todo, todo es con las cinco piedritas, ¿sí? O sea, eucaristía, confesión, el rosario, leer la Biblia, si tú, así te vas a mantener, si te tratas de echar los 40 días sola, sin esto, pues olvídalo, te mueres, no, 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 o sea, no hay manera, no hay manera, ¿no? Lo ideal sería como llegar, que fueras a la iglesia, pero, pues, por esta situación que estamos viviendo, pues igual, algunos no van a poder ir, porque en su ciudad no, 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 no hay iglesias abiertas, bueno, pues, como sea, pero hazlo, hazlo, ¿no? Este, yo para, para mí sí es muy importante, ¿no? ir a comulgar, pero tú sabrás, tú lo que, lo que tú puedas. Este, ah, le estaba diciendo, mi, mi ayuno, ah, hace como un año, me dio esta enfermedad del bicho, y, y este, y me puse muy grave, muy grave, yo tomé unas gotitas, y se me quitó a la semana, o a los 15 días, yo ya no tenía nada de esta enfermedad, pero la resaca, fue durísima, me dolía horrible la cabeza, y no podía hacer ejercicio, súper, súper débil, y entonces le decía a la doctora, oye, este, fíjate que me siento mal, no puedo jugar, no puedo, no puedo hacer ejercicio, ah, pues deja de hacerlo, y yo le dije, pero ¿cómo? ¿cómo se te ocurre? Si yo soy súper deportista, entonces estaba yo tramada, y ahí, fue, cuando dije, el famoso ayuno de tres días, de ayuno seco, de San Pablo, que no comes nada, ni tomas nada, es fuertísimo, también se los recomiendo, pero bueno, no quiero ser tan intensa, o sea, no lo hagas ahorita, pero si ya tienes en esto tiempo, pues hazlo, yo ahí, con el bicho, bueno, con la resaca del bicho, y que no se me quitaban los dolores de cabeza, fuertísimos, yo ahí hice mi, mi ayuno, nada más lo hice dos días, ayuno seco, sin pan, sin agua, los dos días, créeme, créeme, que se me quitó, toda la resaca del bicho, nada, nada, o sea, haz de cuenta que no me dio, haz de cuenta que no me dio, sí, porque como eres más grande, ya te pega más, ¿no? Entonces, sí se los recomiendo, y en sus 40 días, si puedes meter tres días de ayuno seco, yo lo hice, eso sí, fue horrible, fue horrible, realmente fue horrible, sí, eso fue lo más duro de mí, ayuno de 40 días, porque no te da hambre, no te da hambre, es algo increíble, como Jesús ayuna en ti, no te va a dar hambre, bueno, este, espero verlos en Medjugorje, y espero que hagan el ayuno, gracias por escucharme, Dios los bendiga.